Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al mundo del MMA Manager, al mundo de las peleas Bueno, he ido descubriendo algunas cosas, he crecido un poco en el gimnasio, he hecho el gimnasio un poco más grande, ya tengo más entrenadores Sigo sin tener mucho dinero, he puesto aquí un locker, he puesto uno de pesas aquí que ya lo tenía Estos dos son de mancuernas, tengo más peleadores, uno más, nada más He descubierto algunas otras cosas, a ver, gano 5 peleas, hoy, vale, vale, vamos a eso Entonces, podemos poner a entrenar gente, que es necesario que entrenen, por ejemplo, en este caso Vamos a poner este que es el más débil, por ejemplo, y le vamos a decir que haga punches, ¿no? No, ahí no se puede hacer punches Ok, ahí no se puede entrenar punches Punches se entrenan aquí, en esta Entonces, vamos a coger a este que es el más débil Vamos a decirle que quiero entrenar punches, mira cómo va a subir, ¿no? Subiría O no sube mucho Depende del entrenador, puede ser Ah, sí, con este sube esto, con este sube un poquito menos Con este sube más, porque este es especialista en punches Ok, y en un minuto está listo Es importante que ponga a la gente a entrenar Es la única manera de que ellos puedan ganar peleas Esto que está aquí, el kickback, esto es para peleas de patadas Vamos a intentar poner a este que sea más fuerte Que tengo yo, con low kicks Sí, low kicks Y un entrenador que me permita hacer eso es este Y... 3 minutos En 3 minutos, esta debería estar lista ¿Qué pasa con la música? On, off Vale, yo voy a decir algo, este juego está muy chulo, está muy bueno Pero, eh... Le faltan cosas y posiblemente es inestable En el video anterior se me cerró Y creo que no fue el emulador, sino el juego Que dudé si era el emulador Este va a estar listo pronto Vamos a poner un poco de pesas A pesas no tengo Sí, este, mira Vamos a poner aquí A este, a Rubén Hoffman Y luego vemos el record de cada uno de ellos Cómo la llevan El Strange Workout Creo que lo puede hacer ella por 50 En 2 minutos está listo Este está listo para recolectar Ok Vale, y entonces Una cosa importante Bueno, aquí puedes ver el diseño Las cosas que tienes aquí para aplicar Ok, o para mover La tienda Pues podemos comprar otra cosa A ver... Esto lo quiero comprar Pero necesito 3.000 Ah, ya lo puedo comprar Qué bueno Fue comprado Vamos a ponerlo Entonces para ponerlo Digo más o menos Lo que he ido aprendiendo Que por cierto Esto todavía está cerrado Porque es una Es una beta test Ok No se puede comprar Con dinero real Entonces esto que está aquí Vamos a ponerlo Dios mío Todo lo que ocupa Todo lo que ocupa Este gimnasio se me va a quedar pequeño Vamos a poner esto aquí Mientras tanto Ok Vamos a mover este Un momento Este para acá Y este para acá Ok Y este lo vamos a poner en medio Ahora sí Venga Más o menos el diseño que yo quiero Por ahora Este que está aquí Vamos a ver Quien puede entrenar a eso Este Peleador El Bones No se puede entrenar No se puede entrenar Y no se puede entrenar ¿Qué se puede entrenar ahí? Vamos a ver Este Vamos a seleccionarlo Y este Strength Workout Bueno Strength Workout Es que creo que no tengo entrenador Para el Strength Workout Este no entrena eso Vale Están por terminar estos dos Vamos a esperar que terminen Y lo vemos Ok Y luego nos vamos a las peleas Y vamos a explicar algo También quiero ver el récord de mis peleadores En mi roster Por ejemplo este Tiene 0-0-0 0-0-0 1 ganado 0 perdido 0 ¿Qué será? 0 0 empatado Puede ser 2 ganados 0-0 1 2 perdidos Vale Este ya está listo Ok Y este va a estar listo Para ver el entrenador Que me va a utilizar Que voy a utilizar Para el Workout de allí Ok Venga Vamos a ver Aquí Vamos a elegir Bombón Que es el que ha perdido Pero está poniéndose fuerte Con este 2 minutos Prácticamente Y allí 2 minutos Prácticamente Va a estar listo el bombón También es verdad Que bombón Pues ya dije Que tiene récord Ah no No lo tiene negativo Tiene 0-0-0 Vale Pues vamos a peleas Uh Me he equivocado Vamos a peleas Dinero Tengo poco Vale Peleas rápidas Con multijugador Vamos a apostar 250 Y vamos a elegir Bombón No puede ser Pero vamos a elegir Por ejemplo A este A ver si nos subimos Su récord Que tiene 1 ganado 2 perdidos Ok Voy a pelear Contra este Que tiene 1 ganado 1 perdido Fight Vamos a ver Que tal se nos da Estas son sus cualidades Vale Venga vamos Ahí está mi peleador Y el peleador Contrario Ok Rick Elman Se llama el nuestro Que es de rojo Vamos a ver Ahí va la pelea Estamos Estamos ganándole De momento Vamos vamos Llévalo Uy Una patada muy fuerte Muy fuerte Venga dale Contra los bares Tíralo al suelo Dale Con el zapato Con el zapato Ahí ha fallado Una patada Bien Hemos ganado Mira a ver Si Ahí Knockout técnico Perfecto Pues ya Ha mejorado Y tenemos Dinero Que nos dan Nos dan esta ficha Que sería para mejorar Por ejemplo Necesito Cinco mil creo Para mejorar El A ver El gimnasio Cinco mil setecientos Tengo mil quinientos Así que Hay que pelear mucho Y esto me da solo uno o dos Dinerito Este va a estar listo ya O sea ya han pasado Los dos minutos Que hemos puesto antes Así que Para que veáis Que Es bastante bueno Pues ya está listo Si 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 Vale Perfecto Bomboncito Está listo Vamos a poner a otro Si hemos puesto Bombon ¿Verdad? Este se está recuperando De la pelea Vamos a poner ahora A Siemba A ver El bombon Está bueno En esta parte En esta parte de defensa No Pero está bastante fuerte Bombon Hoffman Vamos a poner a Hoffman Vamos a darle a Hoffman La oportunidad De subir Ok Son dos minutos Y vamos a poner A pelear ahora Al bombon Vamos a elegir A bombon A ver que tal Se le da Esta pelea Vamos a pelear Contra el Nina Que tiene Cero ganado Y dos perdidos Vamos Nina Tú serás La pelea Ahora Contra bombon Así está bien Venga Vamos Vamos a la pelea Contra Nina Aquí está Bombon Contra Nina Lichmark Bombon Está cero 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 Vamos a ver si gana Su primera pelea Ajá Uy 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 Pero Bombon No para de darle No recibe todavía Ahora sí va a recibir Ahí va a recibir No Todavía no No tiene un golpe Acertado Mina Bombon Se defiende Dale una patada Uy Está recibiendo Está recibiendo Bombon Se recupera El tiempo está pasando Como veis Son tres rounds Y el primero Ya acabó Time out Vale Vamos al segundo Round ¿Se puede modificar Algo o no? Bueno venga Vamos Segundo round Segundo round Ha fallado ahí Nina Una patada Voladora Tanto es verdad Que los gráficos No son excelentes Pero tampoco está mal El juego Ahí ha fallado Bombon Venga Bombon Que has entrenado Muchísimo Con los brazos Venga dale Con todo Oh no Cuidado ahí Cuidado ahí Que te quiere hacer La trampa Oh eso Eso Revientale Revientale Dale Ahí Ahora Ahora que no tienes Contra las cuerdas Vamos 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 Revientale Vamos al tercero Vamos al tercer round Y sería el definitivo Creo yo No sé si tendremos Un empate O qué De momento Creo que va a ser Empate No creo que Quedan 10 segundos Y no Oh Quien baja es Bombon Quien baja es Bombon Bueno La pelea está bastante Emocionante Porque está muy pareja Muy pareja No se deja No se deja andar Time up Y por lo tanto Ahora que ha sido Winner Bombon Mira Pues su récord Es 1 Pensé que iba a ser Empate Al final fue Un técnico Espero que no se haya Bloqueado Y creo que se ha Bloqueado Otra vez Bueno señores Se me había cerrado La aplicación Se bloqueó El emulador Y no sé si la culpa Es del emulador Porque estoy recordando Que he jugado con la tablet Y esto no me ha pasado Pero bueno La pelea terminó Y ganó Lo que no sé Es si contará Como una ganancia Para él Vamos a ver El entrenamiento Ha sido exitoso Y me gustaría ver El roster Bombon Como tiene su Su récord Y su récord Es uno ganado Correcto Fighter Resting Ok Estos son los récords Que ellos tienen Como dije Y ahora toca Sienba Pero me gustaría Poner a alguien A entrenar Vamos a entrenar Un poco el punch De Sienba A ver A ver si A ver si Me lo tiene Bien Oh Mírame este Este que pega Fuertísimo Vamos a seguir Con el punch Aquí de este Uuuu Uuuu Tres minutos Bueno gente Se ha vuelto A bloquear No sé si es Ese emulador Voy a cambiar Luego al nox Pero bueno Voy a seguir Este gameplay En este emulador Y luego cambio Al nox A ver si me va mejor Con el nox Pero ha recién llegado De un colapso Y ha vuelto A colapsar Bueno Quería ver Porque tenía Alguien entrenando El punch No Ah si Ya lo hizo Vale Ok Y he sido Este No No Mírame este Mírame este Como está Con el punch Aquí Pega mucho Este con el punch Vamos a seguir Con el punch Con el Vamos a subirlo Vamos a subirlo Aquí un poco Un minuto Un minuto Que va a dar Vale Vamos a ver Si podemos seguir Con la carrera Está complicada La carrera La campaña Mejor dicho Porque me toca Este Y este No tengo con quien Darle Que le pueda ganar Este Porque si os fijáis Tiene 70 Ganado 35 Perdido Y 0 empatado Bueno Vamos a pelear Vamos a pelear Y vamos a ponerle Este va a ser El que va a seguir Después Vamos a poner El primero Hoffman Que tiene Dos ganados Y 0 perdidos Este está invicto Bueno Aquí estamos Con Hoffman Vamos a ver Si puede Contra Greta Rubens Es que este Pesa 94 kilos Es que eso No me había fijado Yo Este es súper ligero Mi Hoffman Vale Me lo van a matar No No me lo mate Vamos Dale Dale Hoffman Revientala Uh Que bueno No Ha sido un golpe Súper fuerte Recupérate Venga No Hemos Perdido Esta es Súper pesada Súper pesada Así que Tenemos nuestro Perdido ¿No? Vamos a ver El roster De Hoffman Hoffman Ah no ves No me lo ha contado Como perdido Que raro Que raro Pero necesito Alguien de más Peso Pues va a tener Que ser este Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Si podemos Y si no Pues A seguir Subiendo Mis Peleadores Mis personajes Mis peleadores El que tiene El punch A tope ¿No? Mirad Bueno A tope ¿Qué más tiene punch? Golpe Y el que más Tengo de peso Así que Vamos a intentarlo Con Lissedy Rikelman Y Greta Rubens Dos ganados Uno perdido Para Lissedy Aquí va Ajá Lissedy He comenzado Uh Yo he comenzado Por lo menos Voy perdiendo Pero he comenzado bien Venga No No te dejes No No Que rápido Bueno Vamos a tener que seguir Poniéndolos A entrenar Ah No se pone No se No se actualizan los records Con estas peleas Bueno Pues vamos a A poner a entrenar Alguien más Me gustaría Que este Lissedy Estuviese Subiendo más La parte De este entrenamiento Este sería El Strange Workout Strange Workout ¿Para qué serviría? A ver Este Lissedy Me sube la fuerza 5 Venga Otra vez Venga Vamos a subir este Bonbon No patadas No son Entonces ¿Qué me enseña este? Este no me enseña Nada ¿Ves? Ok A ver Aquí Aquí Creo que Estos son Para ¿Para qué puede ser este? Para Punch Un minuto Es que este es especialista Es especialista Así que vamos Vamos a intentarlo Mientras tanto Podemos ver si comparamos otra cosa O buscamos otro entrenador Otro Fight Coach Mira Otro Fight Coach Podemos tener a Es que no sé cómo se utilizan los Fight Coach No sé cómo se utilizan en realidad Vamos a comprarnos a Fátima No aparece ningún Fátima Pero bueno Vamos a utilizar a Este Fight Coach Que no sé para qué se utilizan Ni en qué momento Bueno Me falta meterles cositas aquí Los financieros son grandísimas Necesito un poco ¿Esto qué es? Reputación Este ya terminó su entrenamiento Bombón ¿Cómo está el bombón? Bueno mira Le falta Knee Strikes Knee Strikes Le falta Pero Fuerza tiene 17 Podríamos subirle Fuerza ¿No? O sea que la Fuerza es este ¿Puede ser? Le hice digo un bomb A ver Ah este es el nuevo Vale Vamos a ver Speedback Y entrenamos Punch Venga Y este Si puede ser para Fuerza A ver Este el Punch Lo tiene grandísimo Pero Falta Ah mira Strange Venga Venga O Fátima No Fátima no puede Perfecto Y a ver Le gustaría poner Fátima A entrenar Y no sé que puede entrenar Fátima Fátima ¿Dónde puede entrenar? Aquí no A ver ¿Dónde puede entrenar Fátima? Punching back Tampoco Aquí Creo que tampoco Aquí Tampoco Este es Judo Vale Luego lo vemos Entonces hemos dicho Que aquí Si que permitía No En este Entonces en este No En este Este Permite entrenar Lo kick Bueno Vamos a entrenarlo Subimos un poco Perfecto Y A veces Te puedes dedicar un poco A entrenar A tus personas A tus peleadores A ver Este no Este no Este no Este no ¿Qué entrenas? Fátima Me gustaría saberlo A ver Fátima ¿Tú qué entrenas? ¿Dónde estás? No puedo reclutar a nadie ¿No? No puedo reclutar a nadie Vale Este me decía Que me falta una pelea por ganar De estas amistosas Ay, me equivoco De estas amistosas De estas amistosas Vamos a pelear Por dinero Vamos a llevarnos A A este Que está 0-0-0 A ver si llega a ganar Tiene uno ganado Dos perdidos Vamos a ver Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Si no Bueno Intentamos con otro peleador Tenemos a Simon O Simon Simon Sienva Un poco raro Los gráficos Pero bueno Vamos a ver Uy, de momento Lo tengo contra el suelo Vale Revientale Dale con las manos Sácate el zapato Y le das Dale En la cabeza No ha pasado nada 18 segundos Y nadie se ha tocado Bien 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 Buena patada Uy Eso ha dolido Eso ha dolido Y se está recuperando Se está recuperando Con un segundo 0 segundos Y vamos al Segundo Asalto Vamos al Segundo Asalto Eh Mi peleador Creo que es este ¿No? High kick Ground Grappling Y takedown Creo que es este Sí O sea que En teoría Mi peleador Va ganándole Venga Uh, que bueno Uh, que bueno Vamos Me dio verdad Dale 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 fuerte No sé Yo lo veo tan fácil Dale Con las dos manos Con el codo Dale con la que pueda Uy Que golpe más fuerte Y me ha tirado Está complicado Está en la situación Muy complicada Muy complicada Estoy en el suelo Pero me estoy recuperando Y vamos al tercer asalto A ver como va a ser la victoria Y de quien va a ser Tercer asalto Y de momento De momento Yo debería estar ganando Eh Por puntos Vale Me han dado Feo Otro golpe Me lo merezco Otro golpe Bien Bien Tíralo Dale Con el codo Una patada voladora Hazle algo Por favor Ay Bien Todo lo que has entrenado Todo lo que me ha gastado En tu entrenamiento Venga Ya está casi listo 10 segundos Vamos Ahí Ahí No No Cuidado Cuidado Ahí no Cuidado con la cara Cuidado con los dientes Cuidado con los dientes Se acabó Vamos a ver quién ganó Creo que he ganado yo No he perdido Menos 20 copas Vale Pero bueno He recuperado mi peleador favorito Que es el más fuerte Siempre hay un favorito Siempre hay un favorito Vamos a poner a alguien aquí A entrenar Yo creo que es muy importante Siempre poner a alguien a entrenar Vamos a subirle este el punch Ah no Strain Vale Y Vamos a subir aquí A que quiera Speedback Bombón En cero Vamos a subir Punch Un minuto Vale Este Y aquí Mientras hago la pelea Voy a pelear con este Así que vamos a subir a este El low kick Perfecto Así que vamos Ahora sí La pelea Esta será la pelea Ganadora Tengo todos Todas mis esperanzas Puestas En Rickerman Vamos Este tiene dos ganados Uno perdido Y tiene cara de malo Cara de muy Muy Mala persona De muy Mala persona Este es Titus Ortega Este es Titus Ortega Estas son todas sus Estadísticas Bueno venga No importa Vamos a darle Este juego Recuerda que está en acceso beta Y La descarga es gratuita Debajo de este video Tienes el link de descarga Dale like Coméntalo Compártelo Y vamos a la última pelea De este gameplay Espero que te guste Yo soy el de Cada soncillo rojos Uy Recibiendo Recibiendo golpe No para de recibir Si lo tiene dominado Porque recibe golpe Dale feo Reviéntale Eso eso Está listo Uy no Estoy listo soy yo Está complicada la pelea Está muy pareja A pesar de que estoy perdiendo Y ahí Ese giro era mortal Ahí perdí ya Da Señores No apuesten por mi No Submisión No apuesten por mi Por favor Venga Dos segundos Recupérate Recupérate Cuidado 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 Que eso ha dolido Time up Vale Podemos perder Lo más seguro es que perdamos Mira todos los golpes Con efectividad Que lanzados Bueno Esta la damos por Perdida Efectivamente Ha sido un golpecito Y ya Que pena Pero aquí lo dejamos Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Voy a seguir entrenando Mis peleadores Para subir Mis estadísticas Ok Vamos a subir El gimnasio también Vamos a ponerlo Súper fuerte Y mis peleadores Que son estos No te van saliendo Peleadores En barajita Ni nada Te lo tienes que ir Comparando Es una pena Es una pena Es una pena Mira como tiene El punch grandísimo Pero Vamos a entrenarle Ah Es resting Ok Ok Está bien Está bien Vale Está descansando Entonces vamos a poner A entrenar A otro Mientras me despido Ya sabe Dale like Coméntalo Compártelo Mírame este Como está De fuerte El bombón Vamos a darle aquí Y vamos a elegir Otro de fuerza Es un mundo Más fuerte Más fuerza Bueno señores Aquí Aquí que podemos entrenar Un speedback Con Juan Ponche Sube ponche Más 6 ¿Por qué no puedo entrenar? Porque no lo había elegido Vale Vale Mientras entrenan Pues yo dejo el video Como dije Dale like Coméntalo Compártelo Suscríbete Si no lo estás Nos vemos en el próximo video Besitos Cuídate Hasta la próxima Y buena pelea Buena pelea Coméntalo Chao